Hola, ¿qué tal? ¿Ustedes hicieron la mía acá en el certamen? Sí, acá. Yo no sé qué. Ella se atorgó a preguntar a qué horario me tocaba hablar para el tema del maquillaje, eso en la producción. Eso es muy sociable. Y ahí nos quedamos, ya nos fuimos juntas a abrir la producción y empezamos a hablar. Yo le empecé a preguntar mil cosas. Muy llevables. Ahí me respondían. Ahí nos conocimos más. Y amigas. Hola, hola. Las clases del prof PIDAR para mí son espectaculares. Yo aprendí muchísimo allá con él. Desde el inicio hasta ahora estoy aprendiendo bastante y me gusta, me encanta. El profe es genial. Tengo que tratar de encontrar bien mi figura, mi ángulo que tiene que ver la S. Bueno, entonces, estas chicas son las que a mí me hicieron sacar canas blancas y barbas blancas. Me encanta. Me encanta. Cada vez que venimos siempre aprendemos algo nuevo. Obviamente, los que nos enseñan acá, nosotros tenemos que ir a poner en práctica todos los días para que podamos aprender y llegar óptimas al día del cercano. Desde un inicio, yo nunca les aguantaba a las chicas. Envidioso. Sí, seguro. Re envidioso. Re envidioso. Re envidioso. Ahora las chicas eran geniales. Estaban preparando lo que son los destaques para lo que iba a ser la noche porque considero que es muy importante porque realmente estaban practicando solo pasarela y el destaque es algo súper importante en la noche. Y más observo mis destaques, como modo mis piernas, mi vuelta, si es brutal, como dice el profe Vidal, o es algo que puedo mejorar. Entonces, de acuerdo a lo que yo veo que está mal, yo voy mejorando de a poco. O sea, vos llegaste tarde hoy, ¿verdad? No. No llegué tarde. O sea, sí llegué tarde. Pero porque en mi guardia no me dio lugar y me hizo salir. Me estacioné a dos cuadras, entonces tardé muchísimo. Si hayas ido acá, en la capital del país, vos tenés que venir a la derecha y tenés que irte rápido. O a la izquierda, eh. A la derecha o a la izquierda. No sé, es lo que sí que viene de Concepción. Me gustinó todo el mundo, pero estoy acá espléndida. ¿Qué pasa? El conductor le va a dar, le va a dar un tinte de expectativa. ¿Usted tiene una idea de lo que las mujeres quieren decir a la sociedad en este día? ¿Tiene una cara de espantada, Dios mío? No sé de qué entorno a usted se mata. Ustedes, ustedes se burlan de su compañera. Cuando ustedes pasen, yo me voy a reír a carcajada de ustedes. ¿Cuál sería? Como mujeres y como chicas o adolescentes hoy en Paraguay A todas de las manos y decir yo puedo, vos podés y todas podemos, muchas gracias Muy bien, pero largo, fue muy largo Ella le está mirando a otra persona, ¿a quién le tiene que mirar? ¿A quién le está? ¿A quién le está hablando? El conductor, entonces por eso ella tiene que mirar a la persona para escuchar y para entender Tampoco, exactamente ¿Qué impacto tiene el uso no supervisado de internet en los niños el día de hoy? Sinceramente me se quedó mi mente en blanco, como dije me agarraron los nervios y no pude responder las preguntas Es como que te sentís juzgada por todas las que están, es difícil, pero con la práctica Y el esfuerzo se puede llegar a superar eso Que todo está en nuestras mentes, nosotras nos ponemos los propios límites Muchas gracias 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 Es lo mismo ¿Esto? Es lo mismo que quería decir Es lo mismo que quería decir Es lo mismo que quería decir ¿Hasta hablar? ¿Hasta lo que temas? ¿Hasta lo que temas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!